Los leopardos se lesionan mientras cazan y lo que sucede después. Los pastizales de sabana cubren casi la mitad del continente subsahariano de África. En los días de calor abrasador, solo los depredadores hambrientos salen a cazar. A pesar de ser mucho más pequeño que un león o un tigre, el leopardo es el animal felino más exitoso de África, mientras que otras especies de depredadores están en peligro de extinción. Aquí el leopardo está prosperando. Los leopardos son carnívoros que prefieren vivir solos y solo viven en parejas durante la temporada de apareamiento. El leopardo es un animal carnívoro que puede cazar más tipos de presas que cualquier otra especie de gato grande con habilidades de caza expertas pueden comer desde animales pequeños como insectos, roedores, peces, hasta animales incluso más grandes que ellos. Pero con depredadores solitarios, los viajes de caza requieren más energía y lo peor es salir lastimado. ¿Qué sucede cuando los leopardos se lesionan mientras cazan? ¿Cómo continúan sobreviviendo en este duro desierto? Este video te ayudará a encontrar la respuesta. En la estepa, un leopardo ataca a un joven Ñu. Muy rápidamente se apresuró a agarrar al Ñu bebé por detrás, pero su prisa fue descubierta por la madre Ñu y contraatacada. La madre Ñu usó sus cuernos para atacar el vientre del leopardo, lo que provocó que liberara dolorosamente al joven Ñu y huyera. El depredador ha fallado. Parece que cazar Ñus es demasiado para los leopardos. Conocidos por ser depredadores e insidiosos, el hambre ha vuelto impaciente a los leopardos. En lugar de cazar presas pequeñas, el leopardo decidió cazar un búfalo. Un búfalo adulto puede matar a un leopardo si intenta atacar. Por lo tanto, los leopardos tienen bastante miedo cuando se acercan a los búfalos. Los búfalos inmaduros son las fresas a las que apuntan los leopardos. Se aprovecha de las lagunas de la madre búfalo para encontrar oportunidades para capturar a los jóvenes. Un leopardo macho descansando más cerca del lago. Después de un tiempo decide moverse en busca de presas. Momentos después se encontró la oportunidad ideal para ver su almuerzo. El búfalo salvaje y el tenero recién nacido caminan hacia la orilla del lago. El leopardo vio la oportunidad desde la distancia y comenzó a acechar a la presa. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca para una persecución sorpresa, hizo un esfuerzo total para derribar a la cría. El leopardo inexperto trató de capturar a la cría por la frente en lugar de la garganta. Por lo tanto, la madre búfalo tuvo la oportunidad de rescatar a su cría. Por lo general, los leopardos rara vez pelean directamente con los leones y las hienas porque no está a su favor. Cuando el leopardo es herido es más difícil que escape con seguridad de estos animales. Con el cuerpo dolorido y agotado, el leopardo estaba herido y perdiendo en el territorio del león. Esta estupidez le costó muy cara. Tan pronto como descubrieron al extraño, los leones atacaron y jugaron continuamente con el leopardo solitario y pobre. Pero afortunadamente, cuando el leopardo se debilitó y no resistió, los leones se dieron por vencidos y se fueron. Lo peor para un leopardo es encontrarse con una hiena en estado de debilidad. El leopardo herido cayó y tuvo mala suerte cuando una manada de hienas se cruzó en el camino. Las hienas no desperdiciaron esta oportunidad y se apresuraron a atacar. Aunque escapó de la muerte, parecía haberse agotado. La muerte está muy cerca. Cuando el leopardo está herido, su caza se ve afectada. Eso conduce a una hambre prolongada obligándolo a cazar. Sin embargo, tanto hambriento como cansado no puede cazar presas como antílopes o jabalíes. La aparición de un puerco espín hizo que el leopardo se volviera imprudente a pesar del peligro. El leopardo trató de atacar al puerco espín, pero las plumas del puerco espín lastimaban al leopardo cada vez que lo intentaba atacar. Después de un tiempo doloroso tratando de matar a la presa del leopardo, hubo una comida para salvar el hambre. Pero fue difícil comer esta comida. El leopardo desgarró dolorosamente trozos de carne de puerco espín. Al elegir entre el hambre y una presa peligrosa, el leopardo todavía elige llenar su estómago. Sin embargo, más tarde murió al ser gravemente herido por plumas de puerco espín. El trágico final del depredador es solo una de las innumerables historias tristes que suceden todos los días en la sabana africana. La muerte siempre es parte de la vida, no importa cuán fuerte seas. A pesar de ser un depredador experto, los leopardos son animales solitarios. Cuando está herido, no habrá nadie para ayudarlo y alimentarlo. Fue peor. ¿Qué opinas de una vida salvaje tan cruel? Deje sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. El cazador más exitoso de todo África es inteligente y... Forma intrincados lazos sociales que rivalizan con los de los primates. Los cachorros de la hembra alfa heredan el rango inmediatamente inferior al de ella, similar a una monarquía. El rey de la jungla se podría decir... No, estamos hablando de la hiena. Cuando saben potenciar la fuerza de la manada, suelen cazar presas de tamaño pequeño y mediano como ciervos, jabalíes... Y roban presas a otros cazadores como leones y leopardos. La hiena siempre ha sido conocida como uno de los carroñeros más temidos en las praderas de África. Sin embargo, pocas personas pueden esperar que más del 70% del peso de la comida de la hiena sea carne fresca porque son cazados o robados a otros depredadores. Las hienas hambrientas e imprudentes no le temen a nadie... Ya sea que el oponente sea un depredador notorio o un animal gigante. A pesar de esto, son la criatura más odiada de la sabana debido a su astucia, optimismo y crueldad. De sangre fría, incluso para los de su propia especie. Por lo tanto, las protagonistas femeninas siempre tienen un poder absoluto al que nadie puede resistir. Una hiena adulta fue atacada por otras tres hienas de la manada, de lo que provocó que le arrancaran ambas orejas y le rompieran una pata trasera. Después de eso, la pobre hiena tuvo que arrastrarse con su pata lisiada para salir de la manada. Tal vez este feroz ataque tenía la intención de sacarla de la manada por alguna razón. Pueden masticar huesos enteros. A menudo usan dientes extremadamente fuertes para masticar los huesos de sus presas. Dientes fuertes, capaces de desgarrar carne muy dura, con una fuerza de mordida casi el doble que la de los globos, leones y hienas. Es un depredador verdaderamente temible. Tal vez no lo sepas, las hienas confían en la fuerza del clan para defenderse de otros depredadores y cazar presas. Debido a que el cuerpo no es tan flexible como el de otros depredadores, las hienas generalmente no realizan persecuciones. Entonces, cuando sean expulsados del clan, será difícil para ellos poder unirse a un nuevo clan. Este animal es extremadamente competitivo y selectivo para los miembros. Los inútiles serán eliminados del paquete. La hiena que es expulsada de la manada con una pata rota es extremadamente peligrosa para ella. En la sabana africana, se puede decir que las hienas tienen la mayor cantidad de enemigos porque a menudo roban a otros depredadores. Para sobrevivir, las hienas a menudo eligen evitar los encuentros con otros depredadores. Una hiena fue expulsada del clan con una pierna completamente amputada. Tendrá que cazar y sobrevivir solo en las praderas. Ya no cuenta con el apoyo y la protección del clan en gran número. ¿Podrá sobrevivir esta hiena? Las hienas son famosas por ser carroñeras. También tienen algunas habilidades especiales como rastrear y usar carroñeros como buidres para localizar cacerías exitosas. Por eso, frente al cuerpo defectuoso, esta hiena esperó inteligentemente a que otros depredadores terminaran de comer y encontraran los restos. Intenta mover la comida a un lugar más seguro. Parece que esta hiena está acostumbrada a caminar sobre tres patas. El mundo salvaje es siempre fríamente cruel. Los animales se ven obligados a sobrevivir en función de sus tácticas e inteligencia. Después de ver este video, ¿sigues viendo que las hienas son animales astutos que solo saben aprovechar las debilidades de otros animales para robar presas para sobrevivir? Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!